...y de Peralta de Agobo, Madre Cacido. Esta es la historia del don Chocueno, de su vecino, lo castigó. Hundiendo en su alma, de su mano, la abuela encina, que no desvió. Madre Cacido era el amor, un bandido bravo y feroz, que fue el terror del norte argentino del 18 al 42. Por lo que se pilló del antonero con San Magdola y de Cadáveres, en los caminos y en los poblados fueron temidos a la vida. Pero fue un día, alguien luchado, de un compañero no venador. Y desde entonces, Madre Cacido, huyó a la selva y nunca volvió. Madre Cacido era el amor, de aquel bandido bravo y feroz, que fue el terror del norte argentino del 18 al 42. Por lo que se pilló del antonero con San Magdola y el Calabres, en los caminos y en los poblados fueron temidos a jugar el ser. Madre Cacido Pues el compromiso ¿Qué pasó a Dios? Cuento, mi amiga de Argentina de Colombia. Un mundo maravittista. Dos pequeñas cosas, un mundo maravittista. Cuánto. Cuento. Nosotreros contamos toda nuestra vida. Eh... Dentro de pocos días en realidad 왔la me a la Universidad Kennedy, aquí a Buenos Aires, cantaba, ducto en ar необходимоcidado porque estaba en fin 제�ote de ar Armor, en este libaneses. Pero incapazista para repetirla... luego se va a Lífano la llevan a conocer sus parientes de allá y a cantar mate cosido en algo, yo le doy un aplauso aprendieron la gana porque dice que se fue bastante fácil porque el guaraní para ella es bastante fácil y otra cosa, mate cosido pasó a ser patrimonio cultural de la nación con ese decreto que hacen porque pasó más de 50 años que fue escrito que lo interpreta, su autora está en muy buenas condiciones muy viva, muy bonita, de novia y sigue cobrando la que corresponde pero es patrimonio cultural de los argentinos bueno señor, mil siades yo quiero decirle nada más que dos palabras muchas gracias muchísimas gracias y eterno embajador de esa querida provincia de Corrientes aquí en Capital Federal realmente para mí es un gran orgullo encontrarme con este magnífico territorio que tiene nuestra provincia realmente realmente cuando parábamos con el taxi y vi la parte del frente de nuestra casa de Corrientes dije ¡tín carajo! el lugar fue un gran orgulloso que hemos tenido la suerte de los días inspirada el 2 de abril de esta manera de la Argentina se llama la casa de Entre Ríos en Rosario que es más maravillosa y nos han tratado muy pero muy bien bien conmigo empanada de las luchas con pasas de un buen y de esa con la panza el lugar al fin de que tiene el diablo ¿cómo sigue? ¿está cantando un pueblo? y yo quería cantar a su querida localidad ¿a Cácerna Kébi? de donde viene la yerba más de Cácerna Kébi este tema pasó a ser el himno del pueblo por decisión por eso que hace discreos y cosas ahí también y ahora el día 29 Kébi cumple 92 años con el Eri con el tiempo montaje a una fiesta en la plaza como todos los años y Nelly de Argentina es parte de esos mentejos porque ella canta el himno nacional y guaraní Cristian canta el himno nacional argentino en castellano con la banda del regimiento y después va a estar el gobernador y va amenazado y esas cosas y vamos a ir a Colombia que yo le voy a contar que me senté en su sitio de la clase de comienzo que pertenece a los otros porque en definitiva somos quienes pagamos el impuesto es mi amigo colombiano si no lo fuera bueno la localidad no sé si dijimos como se llama dijimos o no no dijimos no que mal está eso Gerardo no lo dijimos no dijimos bueno recuerden de donde viene la hierba mate playadito la del paquete amarilito viene de Colombia conmigo ya gracias conmigo ¡Aplausos! ¡Aplausos! Colonia Liria y la correntina, departamento de cruce y por En tus colinas, tus fundadores, descansan bajo el viejo timón Por la lladito van los colonos, los talqueros y los mensú Como al recuerdo del veinticuatro de la noche entre tu cruce Colonia Liria y la de progreso en cajón, volados, bello en azar Crisos de pasas de tu comar, cuas un pibio de arma actual Adoro verde de tus cervanes, Colonia Liria y el cantar Mezclando ritmos, chamanecero, con ucraniano y el alemán ¡Aplausos! 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 El viento trae una colomeja desde el tiempo cruzando el mar Para quedarse en tu tierra roja y adquerenciarse en tu cervatán El Chivirán, el viajero siempre lleva en su amor tanto triunfar Fruto de esfuerzos, un torre pionero, raíz del tiempo fundacional Colonia Liria y la de progreso en cajón, volados, bello en azar Crisos de pasas de tu comar, cuas un pibio de barrio actual Adoro verde de tus cervanes, Colonia Liria y el quiero cantar Mezclando ritmos, chamanecero, con ucraniano y el alemán Coria Liria y la de progreso, corazón típico de barba cubana